El bosco y tu barco tanto amor, y no sabe la fe, ya de la arbora y te duerma El bosco y tu marco, el diviento, los dos angeles, los dos angeles, los dos angeles Con los angeles, los ungeles, los dos angeles, los dos angeles, los dos angeles Se conoce más tanto la tu y yo Resurgiendo tu pobre Si hago una mujer La quiero retener Mi sueldo, mi sueldo Mi ojo que entrego el corazón Es con la condición Pero ahora Se vuelven los formas Y en el sentimiento Hoy nos hace el complejo Más amor que con ese momento Me vuelve a dar Mi sueldo, mi sueldo Mi sueldo, mi sueldo Mi sueldo, mi sueldo Juntos, distintos, pero tan juntos Pero hay una vida en el mundo Que con el amor de ese mal Con los cielos, con los cielos, con los cielos y el anillo, con los ojos, donde va de ser el marido. Lo pueden encontrar en YouTube, en nuestra página oficial.